Y también gané y es así Aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré Bueno, un momento ahora de... ¿Está todo bien? Muy bien, es un gusto estar acá compartiendo con vos, con los chicos La verdad que un placer siempre Bueno, hoy vamos a hablar sobre la problemática que hay entre los taxis y los Uber Bueno, como vos bien dices, la importancia de regularizar la situación que tiene el transporte público En lo que respecta a los taxis y Uber Uber, gente que quiere trabajar, gente que encontró una posibilidad de generar ingresos a su familia Pero por el otro lado, un sector que se encuentra muy delicado Hay que tener en cuenta que el peón de taxi, el propietario de una licencia Invierte mucho dinero en lo que es, primero, pagar todas las tasas, contribuciones al municipio capitalino Para poder trabajar, ¿no? Por lo que se genera esa competencia desleal desde Uber En donde no aporta absolutamente al municipio capitalino A diferencia de los taxistas Y que, lógicamente, sí les quita clientes Acá me parece que el gran desafío en realidad viene para el municipio de San Miguel de Tucumán Que tiene la posibilidad de otorgar 7.000 licencias Para tener vehículos que puedan brindar el servicio de transporte público Pero también, en este sentido, hay que decir que no llegan a las 5.000 licencias Eso quiere decir que tenemos ahí un parámetro en el cual Tranquilamente hoy el municipio, a quienes quieren prestar este servicio Y hoy lo están haciendo como Uber Pueda formar parte del sistema de transporte de pasajeros en San Miguel de Tucumán De una manera regulada Generando reglas de competencia claras e iguales para las partes Y en este sentido también generar esto para mejorar hoy el sistema, ¿no? De transporte en donde, ¿por qué no los taxistas tener una aplicación? También poder tener este monitoreo con GPS Esta posibilidad de uno conocer quién es la persona que me va a llevar Me va a traer algo que sí tiene su trapa hoy A pesar de que cuando uno se sube a un taxi No encuentra la cartilla con la fotografía del chofer Los datos del chofer hoy ya no lo tiene Un gran desafío también para el municipio Para poder generar el control Pero más que generar un control Me parece que es pensar en brindar la posibilidad De igualar las reglas de juego Para que todos puedan trabajar dignamente Poder llevar los alimentos a su casa Pero también entender a este sector que hoy está tan golpeado Con altos números en lo que obedece al combustible, ¿no? Para ellos la bajada de bandera es inferior al valor del litro del combustible que utilizan Entonces me parece que es importante que hoy se sienten a trabajar en este sentido Para tratar de reglamentar, regularizar y brindar igualdad en la competencia y el servicio en el transporte Bueno, doctor, pero acá en la provincia hay muchos taxistas que usan la aplicación de Uber Incluso le cuento que hace poco estuvimos presentes en una protesta de taxistas contra los Uber Donde uno manifestó que para él, si bien hay taxistas que usan Uber Pero es diferente porque son taxistas Es lo que manifestó Como que no hay que darle, no hay que golpearlo a ese taxista que es Uber también ¿Por qué es taxista? Bueno, acá lo que es importante y hay que realmente lograr Desde el municipio capitalino que la intendenta pueda sentarse a pensar y a trabajar en este sentido Con todo el área respectiva de movilidad urbana Y quiero destacar que el subdirector de su trapa Una persona muy capacitada, idónea para el lugar en el cual se encuentra Pero el abogado que está detentando este cargo, que es el doctor Carlos Hinojosa Necesita de herramientas y de acompañamiento por parte de los superiores jerárquicos Para poder llevar adelante una regularización Hoy, desde mi punto de vista, la gente que utiliza Uber Tendría que tener una licencia de taxi Hay todavía posibilidades de que existan más licencias Hay muchas licencias que hasta están dadas de baja, no se utilizan Bueno, hay que replantear, reorganizar Pero es una decisión política del municipio Bueno, también la gente está eligiendo más que nada el Uber No solamente por el precio, sino también por seguridad Y porque también las condiciones del mismo vehículo Porque vamos a ponerle en verano Que subimos a un taxi por ahí, no tiene aire acondicionado No está en buenas condiciones En cambio, a diferencia de lo que se puede visualizar o estar en el Uber Es totalmente distinto Bueno, esto que vos decís es una realidad Es una molestia y los usuarios reclaman esto Condiciones en donde vehículos limpios con aire acondicionado Modelos más nuevos Con otro tipo de confort en el transporte Pero también hay que decir que hoy Los costos que tiene poder mantener un vehículo E insisto una vez más Lo que un taxista debe pagar al municipio Que quien hace de Uber Primero, mayormente tiene otra fuente de trabajo En el horario libre trabaja como Uber Y no tiene la misma carga económica Para poder llevar adelante esta actividad Por lo que es una competencia de leal con el taxista Subvencionamos a los colectivos A las empresas de colectivos Pero nunca escuché que piensen en ayudar a los taxistas Porque no pensar en colaborar también en los taxistas En lo que respecta a su combustible Y quizás también en la posibilidad de que puedan acceder A otro tipo de planes para la adquisición y renovación de las unidades Hoy los vehículos han aumentado mucho Y la recaudación que ellos tienen Ni siquiera cubre los gastos mínimos Para la canasta familiar en su domicilio Entonces es una problemática seria, grave Por la que me parece que tenemos que trabajar Para los peones de taxi Para los propietarios de las licencias de taxi Pero también pensando en reglamentar a Uber Que tiene que tener reglas claras Y una competencia de igual forma Con las obligaciones que tiene Quien está afectado al sistema de su trapa Bien, pero hay que aclarar también Que el Uber Auto no es solamente la competencia del taxi Sino también ahora con los Uber Motos Bueno, Uber Moto Y también esto hay que decirlo Es cierto que la gente está ahorrando Uber Moto, hoy uno pide una moto Que lo venga a trasladar Y el costo que tiene Es bajo, es accesible Es un transporte rápido Pero no te brinda ningún tipo de seguridad Muchas veces nosotros hoy Estamos contemplando lo económico Que si es cierto Es la realidad en la que estamos viviendo Tenemos que achicar lo más que se puedan Los costos habituales que tenemos Pero no podemos dejar de lado nuestra seguridad Viajamos en una moto Mayormente sin casco Y si tenemos casco No es un casco reglamentario No es un casco que esté homologado No se respeta Las normas de tránsito Al conductor del Uber Moto Entonces Hay muchas cosas que también Aquí tenemos que ordenar Pero la decisión es netamente política Es netamente de la Intendencia de la Capital Y también de los legisladores Para ver si se regula la actividad De Uber Moto o no Porque en ningún lado está La de Uber Era una ley que directamente quedó sin efecto Que nunca se reglamentó Por ende no entró en vigencia No está regulado Y hay que brindarle seguridad jurídica al ciudadano Fuera de generar mejores precios en la competencia Pero también hay que cuidarlo Hay que protegerlo Hay que brindarle un seguro de cobertura En el traslado que tiene o no Así que en este sentido Me parece que Es necesario hoy En San Miguel de Tucumán En la provincia de Tucumán Generar un debate De ideas Entre los parlamentarios Y los representantes De nuestro pueblo Bueno Muchas gracias doctor Muy claro Muy completo Toda la información Respecto a lo que es taxi Y Uber Lo veo el próximo miércoles Así va a ser Ailén Nos vemos la semana que viene Un abrazo grande para todos Que Dios los bendiga Y va a ser hasta el próximo encuentro Bien doctor Me acompañan Porque vamos a la pausa Y ya volvemos con más información Y ya volvemos con más información Y ya volvemos con más información